Ese soy yo, Graciela de la Garza Garza y más Garza. Y esos son mis hijos, Bobby y Estef. Lo teníamos todo. No, ese tigre no te lo lleve. Hasta que perdimos todo. Y nos tuvimos que ir a vivir a Cilantro 18 con el aragar y maloliente de mi medio hermano, Pepe Nacho. Yo que tú, mejor no entraba. Y junto a él, una horda de seres indeseables. Sato, mucho cuerpo y poco seso. Chico Pasote, un malandrín borracho irremediable. Y Chantal, la empoderada. ¡Oye! ¿Qué? Que me debes siete meses de renta descarada. Doña, se ubica la palabra sororidad y tú ubicas la palabra patitas en la calle. Llevar adelante un negocio con estos malandrines requiere de mucha paciencia. Qué chido es recuperar el tiempo perdido contigo, hermanita. Yo te he dicho que no me digas hermanita. Y cuando creía que había tocado fondo y nada peor podría pasar. ¡Hijito! ¡Mamanacha! Toma las maletas, mi amor. ¡No veo la hora de volver a ser millonaria! Se rentan cuartos. Nueva temporada. Estreno miércoles 14 de abril.